Por Radio Uva, 87.9 Silvia Pérez, junto a Radio Uva Te invitan a encontrar lo mejor de vos Los valores que nos hacen ser humanos Tesoros escondidos Los domingos a las 8 de la mañana No faltes a la cita Tu Palabra El programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar De los trabajadores universitarios El punto de encuentro no docente en la Rápido Escuchando los domingos a las 10 de la mañana por Radio Uva Tu Palabra Con Belén Luise y Gabriela Bresal El programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar La Secretaría de Desarrollo y Bienestar Tu Palabra